Querida, 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 querida Querida, 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 querida Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Mientras pueda latir mi corazón, tendrán las flores de mi amor en primavera. En el otoño, cuando las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón.